Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Y nos vamos a la cuenta de tres, un, dos, tres, suena. Hoy tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' cegarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atejo y lo quieres por abajo yo te lleno muy callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' allá Vente pa' allá Vente pa' acá, vente pa' allá Con ese baile, vente pa' allá Ven amor usted Vente pa' allá Con ese baile, vente pa' allá Suéctate ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!